Al juego del lingote, atención. Hola Silvia, ¿cómo te va? Hola, bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿De qué barrio? Paso de la Arena. Del Paso de la Arena. Uy, yo te veo... Me preparé. Ya te veo como que querés. Pero yo te tengo que preguntar, ¿va por lingote o por la cápsula? Lingote. ¿Lingote también? ¿Cómo se han animado las damas el día de hoy a ir por el lingote? Y eso queremos, porque ha salido. Hay una técnica para sacarlo. Y bueno, hay que dar justo y vos podés, ¿eh? ¿Vamos? Vamos. Bueno, atención. Jugamos al juego del lingote. 20 segundos. Pronto. ¿Listo? Tiempo. Fue por el plateado. Va por el plateado. Vamos. Ahí estamos. Dale que podés, dale que podés. Vamos, vamos, vamos. Hay que levantarlo. En la primera parte. Vamos, vamos, vamos. Dale, Silvia. Tiempo. Ahí, Silvia. No se pudo. No se pudo. Pero lo importante es intentar. Es intentar. Y esa fue. Por supuesto. Eligió el lingote y después el plateado. Hola, Lucía. ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Todo bien? Bien. Bienvenida. Gracias. ¿De dónde sos? Paso de la arena. Del paso de la arena. Perfecto. Bueno, te tengo que preguntar. ¿Vamos por el lingote o la cápsula? Por el lingote. ¡Por el lingote! Muy bien. Qué día. Me gusta. Claro que sí. Vamos con todo. Jugamos entonces al juego del lingote. 20 segundos, ¿eh? ¿Estás lista? Pronto. Listo. ¡Tiempo! ¡Vamos! Ahí va. Ahí va. Y puede, y puede. Y corrió el otro. Vamos, Luc. Vamos, Luc. Vamos, Luc. Vamos, Luc. Y va por el... Mirá, los dos. Los están midiendo los dos. Eso. Vamos, Luc. Vamos, Luc. Y no se pudo. Pero... Pero trató de acomodarlos a los dos. Dijo, primero contigo y después con vos. No pudo. No se pudo. Pero gracias, ¿eh? Gracias a todos. Vamos todavía. Vamos todavía. Vamos a... ¡Suscríbete alojamiento!